Déjame sueltas las manos y el corazón, déjame libre, deja que mis dedos corran por los caminos de tu cuerpo, la pasión, sangre, fuego, besos, me incendia llamaradas trémulas, ay, tu no sabes lo que es esto, es la tempestad de mis sentidos, doblegando la selva sensible de mis nervios, es la carne que grita con sus ardientes lenguas, es el incendio, y estás aquí, mujer como un madero intacto, ahora que vuela toda mi vida hecha cenizas hacia tu cuerpo lleno como la noche de astros, déjame libre las manos y el corazón, déjame libre, yo solo te deseo, yo solo te deseo, no es amor, es deseo que se agosta y se extingue, es precipitación de furias, acercamiento de lo imposible, pero estás tú, estás para dármelo todo y a darme todo lo que tienes, a la tierra viniste, como yo para contenerte y desearte y recibirte. No, que la reina no reconozca tu rostro, es más dulce así, amor mío, lejos de las efigies, el peso de tu cabellera en mis manos, recuerdas el árbol de Mangareva, cuyas flores caían sobre tu pelo, estos dedos no se parecen a los pétalos blancos, míralos, son como raíces, son como tallos de piedra, sobre los que resbala el lagarto, no temas, esperemos que caiga la lluvia, desnudos, la lluvia, la misma que cae sobre Manutara, pero así como el agua endurece sus rasgos en la piedra, sobre nosotros, cae llevándonos suavemente, hacia la oscuridad, más abajo del agujero, de Ranu Raraku, por eso, que no te divisa el pescador ni el cántar, sepulta tus pechos de quemadura gemela en mi boca, y que tu cabellera, sea una pequeña noche mía, una oscuridad, cuyo perfume mojado me cubre, de noche sueño que tú y yo somos dos plantas, que se elevaron juntas, con raíces enredadas, y que tú conoces la tierra y la lluvia como mi boca, porque de tierra y lluvia estamos hechos, a veces pienso, que con la muerte dormiremos abajo, en la profundidad de los pies de la efigie, mirando el océano que nos trajo a construir y a amar, mis manos no eran férreas cuando te conocieron, las aguas de otro mar las pasaban como una red, ahora agua y piedra sostienen semillas y secretos, amame dormida y desnuda, que en la orilla eres como la isla, tu amor confuso, tu amor asombrado, escondido en la cavidad de los sueños, es como el movimiento del mar que nos rodea, y cuando yo también vaya durmiéndome con tu amor desnudo, deja mi mano entre tus pechos, para que palpite al mismo tiempo que tus pezones mojados en la lluvia. Juegas todos los días con la luz del universo, sutil visitadora, llegas en la flor y en el agua, eres más que esta cabecita que aprieto como un racimo entre mis manos cada día, a nadie te pareces desde que yo te amo, déjame tenderte entre guirnaldas amarillas, ¿quién escribe tu nombre con letras de humo entre las estrellas del sur? Ah, déjame recordarte como eras entonces cuando aún no existías, de pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada, el cielo es una red cuajada de peces sombríos, aquí vienen a dar todos los vientos, todos, se desviste la lluvia, pasan huyendo los pájaros, el viento, el viento, yo sólo puedo luchar contra la fuerza de los hombres, el temporal arremolina hojas oscuras y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo, tú estás aquí, ah, tú no huyes, tú me responderás hasta el último grito, ovíllate a mi lado como si tuvieras miedo, sin embargo alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos, ahora, ahora también pequeña, me traes madres selvas y tienes hasta los senos perfumados, mientras el viento triste golpea matando mariposas, yo te amo y mi alegría muerde tu boca de ciruela, cuánto te habrá dolido acostumbrarte a mí, a mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan, hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los ojos y sobre nuestras cabezas destorcerse los crepúsculos en abanicos gigantes, mis palabras llovieron sobre ti acariciándose, amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado, hasta te creo dueña del universo, te traeré de las montañas flores alegres, copigües, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos, quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Apenas te he dejado, vas en mí, cristalina o temblorosa, o inquieta, herida por mí mismo, o colmada de amor, como cuando tus ojos se cierran sobre el don de la vida que sin cesar te entrego, amor mío, nos hemos encontrado sedientos y nos hemos bebido toda el agua y la sangre, nos encontramos con hambre y nos mordimos, como el fuego muerde dejándonos heridas, pero espérame, guárdame tu dulzura, yo te daré también una rosa. Amor, como si un día te murieras y yo cavara noche y día en tu sepulcro y te recompusiera, levantará tus senos desde el polvo, la boca que adoré, de sus cenizas, construyera de nuevo tus brazos y tus piernas y tus ojos, tu cabellera de metal torcido y te diera la vida con el amor que te ama, te hiciera andar de nuevo, palpitar otra vez en mi cintura, así amor levantaron de nuevo la ciudad de Varsovia. Yo llegaría ciego a tus cenizas, pero te buscaría y poco a poco irías elevando los edificios dulces de tu cuerpo y así encontraron ellos en la ciudad amada, solo viento y ceniza, fragmentos arrasados, carbones que lloraban en la lluvia, sonrisas de mujer bajo la nieve, muerta estaba la bella, no existían ventanas, la noche se acostaba sobre la blanca muerta, el día iluminaba la pradera vacía, y así levantaron con amor, y llegaron ciegos y sollozantes, pero cavaron hondo, limpiaron la ceniza, era tarde, la noche, el cansancio, la nieve, detenían la pala, y ellos, cavando, hallaron primero la cabeza, los blancos senos, de la dulce muerta, su traje de sirena, que al fin el corazón bajo la tierra, enterrado y quemado, pero vivo, y hoy, vive vivo, palpitando en medio de la reconstrucción de su hermosura, ahora comprendes, como el amor construyó las avenidas, hizo cantar la luna en los jardines, hoy, cuando pétalo a pétalo cae la nieve, sobre los techos y los puentes, y el invierno golpea las puertas de Varsovia, el fuego, el canto, viven de nuevo en los hogares, que edificó el amor sobre la muerte, hay de aquellos que huyeron, y creyeron escapar con la poesía, no saben que el amor está en Varsovia, y que cuando la muerte allí fue derrotada, y cuando el río pasa, reconociendo seres y destinos, como dos flores de perfume y plata, ciudad y poesía, Varsovia y poesía, en sus cúpulas claras, guardan la luz, el fuego y el pan de su destino, Varsovia milagrosa, corazón enterrado, de nuevo vivo y libre, ciudad en que se prueba, como el hombre es más grande, que toda la desdicha, Varsovia, déjame tocar tus muros, no están hechos de piedra o de madera, de esperanza están hechos, y el que quiera tocar la esperanza, materia firme y dura, tierra tenaz que canta, metal que reconstruye, arena indestructible, cereal infinito, miel para todos los siglos, martillo eterno, estrella vencedora, herramienta invencible, cemento de la vida, la esperanza, que aquí la toquen, que aquí sientan en ella, como sube la vida, y la sangre de nuevo, porque el amor Varsovia, levantó tu estatua de sirena, y si toco tus muros, tu piel sagrada, comprendo que eres la vida, y que en tus muros, ha muerto al fin, la muerte. Los ojos se me fueron, tras una morena que pasó, era de nácar negro, era de uvas moradas, y me azotó la sangre, con su cola de fuego, detrás de todas me voy, pasó una clara rubia, como una planta de oro, balanceando sus dones, y mi boca se fue, como una ola descargando, en su pecho, relámpagos de sangre, detrás de todas me voy, pero a ti sin moverme, sin verte, tú distante, van mi sangre y mis besos, morena y clara mía, alta y pequeña mía, ancha y delgada mía, mi fea, mi hermosura, hecha de todo el oro, y de toda la plata, hecha de todo el trigo, y de toda la tierra, hecha de toda el agua, de las olas marinas, hecha para mis brazos, hecha para mis besos, hecha para mi alma. Amén. Otro, más dulce, más interminable que la dulzura, carnal enamorada entre las sombras, de otros días surges llenando de pesado polen tu copa y la delicia. Desde la noche llena de ultrajes, noche como el vino desbocado, noche de oxidada púrpura, a ti caí como una torre herida, y entre las pobres sábanas tu estrella palpitó contra mí, quemando el cielo. Oh, redes del jazmín, oh, fuego físico, alimentado en esta nueva sombra, tinieblas que tocamos apretando la cintura central, golpeando el tiempo con sanguinarias ráfagas de espiga, amor sin nada más, en el vacío de una burbuja, amor con calles muertas, amor. Cuando murió toda la vida y nos dejó encendiendo los rincones, mordí, mujer, me hundí, desvaneciéndome desde mi fuerza, atesoré racimos y salí a caminar de beso en beso, atado a las caricias, amarrado a esta gruta de fría cabellera, a estas piernas por labios recorridas, hambriento entre los labios de la tierra, devorando con labios devorados. ¡Gracias! ¡Gracias! A ti, amor, este día, a ti te lo consagro, nació azul con una ala blanca en mitad del cielo, llegó a la luz, a la inmovilidad de los cipreses, los seres diminutos salieron a la orilla de una hoja o a la mancha del sol en una piedra. El día sigue azul, hasta que entre en la noche como un río y haga temblar la sombra con sus aguas azules. Entonces, a ti, amor, este día, apenas desde lejos, desde el sueño lo presentí y apenas me tocó su tejido de red incalculable, yo pensé, es para ella. Fue un latido de plata, fue sobre el mar volando un pez azul, fue un contacto de arenas deslumbrantes, fue el vuelco de una flicha que entre el cielo y la tierra atravesó mi sangre y como un rayo recogí en mi cuerpo la desbordada claridad del día. Es para ti, amor mío. Yo dije, es para ella, este vestido es suyo, el relámpago azul que se detuvo sobre el agua y la tierra, a ti te lo consagro, a ti, amor, este día. Como una copa eléctrica o una corola de agua temblorosa, levántalo en tus manos, bébelo con los ojos y la boca, derrámalo en tus venas para que arda la misma luz en tu sangre y la mía. Yo te doy este día con todo lo que traiga, las transparentes uvas de zafiro, y la ráfaga rota que acerque a tu ventana a los dolores del mundo. Yo te doy todo el día. De claridad y de dolor haremos el pan de nuestra vida, sin rechazar lo que nos traiga el viento, ni recoger sólo la luz del cielo, sino las cifras ásperas de la sombra en la tierra. Todo te pertenece, todo este día con su azul racimo y la secreta lágrima de sangre que tú encontrarás en la tierra. y no te cegará la oscuridad ni la luz deslumbrante de este amasijo humano que están hechas vidas y de este pan del hombre comeremos. Y nuestro amor hecho de luz oscura y de sombra radiante será como este día vencedor que entrará como un río de claridad en medio de la noche. Toma este día, amada. Todo este día es tuyo. Se lo doy a tus ojos, amor mío. Se lo doy a tu pecho. Te lo dejo en las manos y en el pelo como un ramo celeste. Te lo doy para que hagas un vestido de plata azul y de agua. Cuando llegue la noche en este día inundará con su red temblorosa. Tiéndete junto a mí, tócame y cúbreme con todos los tejidos estrellados de la luz y la sombra y cierra tus ojos entonces para que yo me duerma. En el fondo del mar profundo, en la noche de largas listas, como un caballo cruza corriendo tu callado, callado nombre. Alojame en tu espalda, ay, refúgiame. Acércame en tu espejo, de pronto, sobre la hoja solitaria, nocturna, brotando del oscuro detrás de ti. Flor de la dulce luz completa, acúdeme tu boca de besos, violenta de separaciones, determinada y fina boca. Ahora bien, a lo largo y largo de olvido y olvido residen conmigo los rieles, el grito de la lluvia, lo que la oscura noche preserva. Acógeme en la tarde de hilo, cuando el anochecer trabaja su vestuario y palpita en el cielo una estrella llena de viento. Acércame tu ausencia hasta el fondo, pesadamente tapándome los ojos, crúsame tu existencia, suponiendo que mi corazón está destruido. Pensando, enredando sombras en la profunda soledad, tú también estás lejos, ah, más lejos que nadie. Pensando, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes, enterrando lámparas, campanario de brumas, qué lejos allá arriba, ahogando lamentos, moliendo esperanzas, sombrías, molinero taciturno. Se te viene de bruces la noche, lejos de la ciudad. Tu presencia es ajena, extraña a mí como una cosa. Pienso camino largamente, mi vida antes de ti, mi vida antes de nadie, mi áspera vida. El grito frente al mar, entre las piedras, corriendo libre, loco en el vaho del mar, la furia triste, el grito, la soledad del mar, desbocado, violento, estirado hacia el cielo. Tu mujer, que eras allí, que raya, que varilla de ese inmenso abanico, estabas lejos como ahora, incendio en el bosque, arde en cruces azules, arde, arde, llamea, cispea en árboles de luz, se derrumba, crepita, incendio, incendio, y mi alma baila herida de virutas de fuego. ¿Quién llama? ¿Qué silencio poblado de ecos? Hora de la nostalgia, hora de la alegría, hora de la soledad, hora mía entre todas. Bocina en que el viento pasa cantando, tanta pasión de llanto anudada en mi cuerpo, sacudida de todas las raíces, asalto de todas las olas, rodaba alegre, triste, interminable mi alma, pensando, enterrando lámparas en la profunda soledad, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?